Júpiter es un león africano que fue rescatado de un circoambulante cuando estaba desnutrido y maltratado. Hoy pesa más de 100 kilos. Celebra su cumpleaños en este zoo de Villalorena, en Colombia, en Cali, con una tarta y con Ana Julia, su cuidadora y la persona que le rescató, a quien el felino da las gracias así. Gracias por ver el video.